Hoy día todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a YouTube y Facebook. Y si tú eres de los que ha decidido capitalizar eso, tengo para informarte que Resorte Media tiene los espacios fílmicos y todos los equipos audiovisuales para hacer que tu sueño quede hecho realidad al más alto nivel. Llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo así de fácil. ¡Gracias! El tema de la cárcel de la Victoria, la vieja, la nueva, lo que no se ha dicho. Y comenzamos derrumbando mitos que tienen que ver con lo que tú siempre escuchas. Pero vamos directo al grano. Roberto Santana, el gran experto en el tema, cosa que no ponemos en entredicho, amigo de la procuradora Miriam Germán. Y ese es el primer mito que tenemos que derrumbar. No son amigos. Miriam Germán no quiere saber de Roberto Santana. Y para que usted pueda caer en cuenta rápidamente con eso, lo único que tiene que hacer es ver la reacción de Miriam Germán, la procuradora, cuando le preguntan sobre las declaraciones de Roberto Santana. De momento, el tema no está en la opinión pública, pero estará mañana, pasado, una semana después de ese capítulo. ¿Por qué? Porque ese es un tema pendiente. Hay muchos intereses ahí. Y la otra gran mentira que se está esgrimiendo es, y esto sí que es lamentable, el tema aquel de las condiciones infrahumanas en las cuales actualmente están viviendo más de 9000 reos en la cárcel de la Victoria Vieja. Muchos de ellos que están cumpliendo simplemente una prisión preventiva. Otros que están ahí porque ya cumplieron sentencia y no han podido salir. Porque, por si ustedes no lo saben, también salir de una cárcel en República Dominicana es un negocio. A ti un juez te puede mandar salir o que ya tú cumpliste tu condena, pero si tú no pagas tu cuota de peaje, oye bien, si tú no pagas tu cuota de peaje, no te dejan salir. Ahí tenemos ya dos vertientes. La gran mentira, señores, es que importe eso en verdad. La gran mentira es que se esté haciendo este debate porque es necesario que esos presos emigren a la cárcel las parras. No, se está usando ese tema como pretexto para lo otro. ¿Y qué es lo otro? El negocio del modelo penitenciario. Así de simple. En donde incluso está metido un empresario al más alto nivel. Pero ese negocio tenemos que dividirlo en dos vertientes. Una es la que denunciaba Roberto Santana de que si fulano que cobra tantos cientos de miles de pesos, tantos millones al mes, eso se corresponde con la burocracia interna. El otro negocio que no tiene que ver con eso directamente, en lo absoluto, es el negocio de suplir cosas. Y es ahí donde entra el tema aquel del empresario. Estamos siendo testigos, estamos asistiendo a un falso debate. A nadie le importa ahí, lamentablemente, la condición de los presos. Pero se está usando ese tema de manera manipulativa para dirigir, engatusar, a la opinión pública, o más bien a la sociedad sobre el mismo. Porque ahí se necesitan dos virajes drásticos para hacer que ese negocio opere. Y uno de ellos tiene que ver con el puesto del cargo de procurador. En la actual circunstancia, los elementos que están fuera y quieren operar el modelo penitenciario como un negocio, no lo pueden hacer porque de cara a los intereses de ellos, tienen que lidiar con el obstáculo Miriam Germán. Y ahí entonces se cae la cosa. Todo esto que estamos viendo, señores, es un falso debate en torno al modelo penitenciario que busca quitar al actual procurador, en este caso procuradora, porque hay que poner ahí a un títere. Hay que poner ahí a un elemento que sea totalmente voluble y maleable por un elemento fuera del sector político que está en contubernio con un empresario y que tienen ese negocio en la mira. Así como fulano tiene como meta que el gobierno le dé una concesión para una obra o un asunto en el sector energético, hay un empresario y una figura política que quisiera ser procurador, pero que no puede serlo porque no es abogado o abogada. Y al no ser abogado o abogada, no cumple con los requisitos. Pero la jugada de esa persona es colocar ahí a un elemento títere en el cargo de procurador. Y está aprovechando el tema actual que tiene que ver con Luisa Binader, Leonel y Danilo, lo que tantas veces hemos hablado, para ver si ahora le es enteramente más fácil que quiten a Miriam Germán, aprovechando que ese elemento político es un individuo o mujer, lo dejo en incógnita, que tiene acceso al presidente. Eso es lo que está pasando, señores, con ese caso del modelo penitenciario, de la cárcel vieja, de la nueva. Es un negocio lo que hay detrás. Y hay un político y un empresario que quieren que quiten a Miriam Germán. Porque con ella, ellos no pueden hacer negocio. Eso es lo que hay detrás de este asunto. Esa es la gran verdad. Si quieres hacer tu aporte para que este proyecto no solo se mantenga en pie, sino para que se diversifique como estamos ahora en esa vuelta, dejo el link de Patreon aquí. Puedes entrar directamente. Es el mecanismo que hemos creado para que todo aquel que quiera que esto siga en pie, haga su aporte con lo que guste y cuando guste. Sale acá, le das clic y entras directo. Gracias también a la gente que se suscribe, que comparte nuestros contenidos y que comenta. Por cierto, vamos rumbo a los 200,000 suscriptores. Queremos que nos ayudes en eso, que nos ayudes a crecer. Gracias de antemano. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Energía eléctrica de manera ininterrumpida durante toda la vida. Conéctate con el sol. Llama o escribe ahora mismo a CER Solar, empresa líder en República Dominicana en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. CER Solar, una inversión, una gran solución. Miren, mucho se habla de la inseguridad ciudadana, de la ola de delincuencia. Pero me parece curioso que poco o nada se diga sobre, por ejemplo, cómo detectar una modalidad X de asalto, cómo distinguir a simple vista una persona que tenga malas intenciones de cara a ti. Y así sucesivamente. Usted se dirá, bueno, pero es que yo no puedo estar prejuiciado. No tiene que ver absolutamente nada con eso. Tiene que ver simplemente con que, como esto es mimético, como todo se repite y como hay patrones y hay gente que queriendo ganarse las cosas fácil, no solo se trata de expropiarte de lo tuyo, sino que acuña un método sin racionalizar mucho. Fíjense que hay entonces una modalidad de asalto que usted puede reconocer al vuelo sobre la base simplemente de identificar dos o tres factores. Inmediatamente, ambos factores coinciden en espacio-tiempo en unas personas X, olvídese que usted está a punto de ser asaltado. Y esos factores son, desde luego, un motor. No podía faltar un motor. Segundo factor, evidentemente, el conductor y la persona que le acompaña detrás. Y esa persona que le acompaña, así como el conductor que tiene su casco, pero la persona que le acompaña va a tener un elemento que, en este caso, usted tiene que verlo no como una sospecha, sino como una confirmación de que se trata de elementos que van a ir tras lo suyo. Una simple y bendita mascarilla. Sí, señores, hemos detectado ese patrón. Una persona en un motor y el que la acompaña tiene mascarilla, mientras que el que conduce tiene un casco. Procurando ambos, evidentemente, no ser reconocidos. Donde quiera que usted vea a un individuo o dos individuos en un motor, vea al delante con casco y al otro con mascarilla, manténgase a distancia. No confíe en esas personas. Porque tengo para decirles que ese es un nuevo código. Código para resolver, despachar, hacerlo mal hecho, esperando no ser identificados. Y tengo para decirles lo que no le va a decir Vila del Castillo. Tenemos reportes que nos llegan de gente que hace denuncias de que están usando la modalidad de entrar a los residenciales en motor. Motor, como dije, ¿no? El del casco y el de la mascarilla. Y cuando piden la cédula, la pasan, pasan cédulas que no son. Porque, obviamente, si están cubiertos, no quieren revelar su identidad. Y es por eso que en algunos residenciales, tras asaltos puntuales, están tomando la precaución de pedirles que se quiten la mascarilla y el casco para verificar el rostro que se ve en la cédula. Ojo con eso, porque tenemos que pasar de la queja, la crítica, a empoderarnos con elementos que nos pueden funcionar, que nos pueden servir para protegernos. Porque a la hora de la verdad, en lo que llega el policía a socorrerte, o en lo que llega el que tiene que socorrerte, tú estás frente a frente con una persona que tiene un arma y que no tiene buenas intenciones. Por eso lo mejor es aprender a identificarlos. Recuerda, motor, casco, mascarilla el otro, mantente a distancia. De hecho, a mucha distancia. Desconfía de. Vamos a comenzar a tratar de, digamos, de abordar este problema desde el punto de vista de edificarnos y aprender de esos códigos que usan los antisociales, no solo para despojarnos de nuestras pertenencias, sino también para hacernos pasar un muy mal rato. Hay que tener mucho cuidado a la hora de amplificar ese tema de que supuestamente en Haití hay dominicanos que están trabajando en las bandas de antisociales que han sumido a ese país en una total desesperación social. ¿Y por qué hay que tener cuidado? ¿Y por qué usé la palabra supuestamente? Yo honestamente, no, ese yo honestamente quítalo, me equivoqué ahí. Yo lo que estoy viendo aquí a las claras, tomando en cuenta que se trata de un país o un ensayo de país o nación en donde a nivel de Estado o lo que haya de Estado no existe un criterio sobrio y responsable o riguroso más bien del manejo de las relaciones diplomáticas. ¿No? Un Estado para, mejor dicho, irresponsable. Lo que estoy viendo aquí es un relato que se ha esparcido y que en República Dominicana de manera ingenua, oigan bien, de manera ingenua o sospechosa nos hemos hecho cómplice. Porque conociendo el historial de esa vecina nación de siempre ir paulatinamente echándonos la culpa a nosotros de todos sus males, lo que veo es la conclusión lógica de que decir de que en Haití hay dominicanos que operan en esas bandas, la conclusión de eso es plantear que República Dominicana está a cargo de esas bandas. Hacia donde va Haití con ese relato, con esa narrativa, esa responsabilizar a República Dominicana del desorden que se dio o que se está dando con esas bandas. Y para muestra un botón, recuerdan ustedes la narrativa que se instauró o que se quiso instaurar de que el complot para mandar al otro mundo a Jovenel Moisés se realizó en República Dominicana y después se descubrió o se comprobó finalmente que fue en Miami. ¿Qué buscaba Haití queriendo implicar a República Dominicana en eso? Yo no sé. Ahora, sí sé que no era nada bueno. Nada bueno era. Entonces, decir ahora, repetir en República Dominicana que hay dominicanos operando en las bandas de la vecina nación es prestarnos de ilusos para que se termine diciendo que en Haití las bandas que operan son de dominicanos. Vamos a darle un mes, dos meses o unas cuantas semanas para que algún político en Haití, tal vez, quizás, el mismo Claude Joseph, termine diciendo que en Haití no hay bandas haitianas desestabilizadoras propiamente dicho. Que en Haití lo que hay es bandas operadas por dominicanos que tienen contratados haitianos para desestabilizar esa nación. Por eso es peligroso que nosotros ahora nos sentemos a dar por hecho que en Haití hay dominicanos operando bandas. Eso es un gancho, señores. Oigan lo que estoy diciendo. Y lo peor será que en la práctica los que operan esas bandas sean haitianos como lo son pero trabajando desde República Dominicana. Que eso también se ha hablado pero se ha negado fíjense como las autoridades locales las de aquí han dicho no hay elementos haitianos operando bandas porque ese es otro tema serio y grave y es tan grave que el gobierno está obligado a decir que no hay aunque haya. Imaginen ustedes entonces la gravedad que representa decir que en Haití hay gente de República Dominicana en esas bandas pero Haití que le fascina echarle la culpa a República Dominicana de todos sus males mucho no esperará para decir esas bandas no son haitianas esas bandas son dominicanas apúntenlo ahí. Lo estoy diciendo hoy por eso es peligroso que nosotros repliquemos esa narrativa. Yo quisiera saber qué busca un dominicano operando en una banda en Haití. Vamos a comenzar por ahí señores. O sea ¿quién va? Bueno en el consulado etcétera allá hay búsqueda pero no me digan ustedes a mí que en Haití hay búsqueda para dominicanos operando en bandas. Eso es una mentira que lo que busca es involucrarnos en una problemática muy de ese país. Ojo con eso no caigamos en ese gancho.